El edificio Otero, ubicado en el corazón de la ciudad, sobre la esquina de la calle 12 con carrera quinta, hace parte de la plaza de Caicedo y fue la primera edificación de estilo republicano en Cali, dejando a un lado la tradicional arquitectura colonial a principios del siglo XX. Acompáñanos a conocerlo. El edificio fue gestionado por Emiliano Otero, un caleño que había regresado de un viaje a Europa totalmente fascinado con la arquitectura que allá observó, de forma que al llegar adquirió el predio donde se edificó. En 1922 comienza a construirse. El proyecto estuvo a cargo de los ingenieros Francisco Ospina y Rafael Borrero, quienes empezaron a posicionar su firma Borrero y Ospina por esta época. El edificio fue el primero en incluir estructura en hormigón armado y muros como simple cerramiento. Se inauguró en 1926. En la primera planta prestó servicio el restaurante Gambrinos y en las otras dos plantas el Hotel de Europa, el cual tuvo como huésped al actor de Hollywood Tyrone Power en 1939. Más tarde, el edificio tuvo como propietario a Bernardo Rivera Gómez, quien en su momento manifestó tener la intención de demolerlo. Sin embargo, varios ciudadanos acompañados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle se opusieron, demandando su declaración como monumento nacional, condición que fue otorgada en 1977. Para el año 2009, el edificio tenía un proceso de extinción de dominio. No estaba en buenas condiciones, en especial su fachada. Por lo tanto, el banco BBVA invirtió para su recuperación y adecuación de sus oficinas. El edificio Otero es una joya arquitectónica, sinónimo de elegancia y belleza. Representa el pasado histórico de la ciudad, es un bien de interés cultural del ámbito nacional y por lo tanto, hace parte de nuestro TBT.